Bra, bra, J-Dog, Dan G, DJ Lobo, Original Gangsta Smoke and Weepa Cumplo en calma mi sancia, lo lio, lo mantengo a distancia No le doy tanta importancia, lo que piense la gente No vale nada, ignorancia, arrogancia mientras pueda Vivo con elegancia, hay cosas que es mejor no decir Solo repetir, nadie vendrá a interrumpir No te pongas frágil, te voy a partir con mi misil Ghetto como en Brasil, conmigo te tienes que lucir bien Hugo S.P.C., dice que ya casi, se porta canina como Lassie Duro acostado en las curvas, candela a los motos raci No hay nada fácil, si contra nosotros hay conspiración No llaman casi, mejor que llamen al alguacil Como Ice Cream te podemos derretir Reventarte con el bajo de la music Pasarla bien, hacerlo también fantástico Microphone check basic, estilo classic Me gusta hacerlo por aquí, no vale casi Yo creo en Jesucristo, no en Celasi Me doy un chabueli de roce pa'l espacio Rápido de espacio, ir y cadenico y putas como Playboy Mansión Atentos porque no quiero viajes a la estación Nada sale bueno de una mala decisión Ready? Luces, cámara, acción Se vale la improvisación Salirse del guión, estilo libre Palabra de gran calibre Que hace que la mente es libre Montando el fuego, el ambiente bien terrible Los tímpanos como la 31 haciendo el triple Son de callejón, inconfundible Comenta que somos locos incorregibles Cansa No le des tanta importancia Avanza, alta calidad y sustancia Paso como naturistas pa' calmar las ansias Relatos, business, jueces, alianzas Más andanzas, manejo de finanzas Acuérdate de lo que dicen de las aguas mansas No hay que ser un genio para entenderlo Los prohibidos es lo que más nos gusta hacerlo Cansa No le des tanta importancia Avanza, alta calidad y sustancia Paso como naturistas pa' calmar las ansias Relatos, business, jueces, alianzas Pasan danzas, manejo de finanzas Acuérdate de lo que dicen de las aguas mansas No hay que ser un genio para entenderlo Lo prohibido es lo que más nos gusta hacerlo Bra Bra más emocionante No es una montaña rusa Pero se siente infartante Impactante Como pólvora detonante Dándole sazón Como el guisante al almuerzo Buscando encontrar el progreso No faltan los payasos Que te hacen el sobrepeso Pero eso Me lo pone tieso Todo es un proceso Tiran maldición y salgo ileso Amigo es el ratón del queso No me impresionan mucho Los pongo a tragar líquido espeso Se ponen blancos como el yeso Hablan de verdad que disparan Pero no hay control del retroceso Sin necesidad de esfuerzo Se ganan el ticket de vida Pero sin regreso Celebramos, la montamos sin tropiezo Rematamos con licor tres pa' y sexo Danza style Pa' que bailen DJ Lobo J-Daw Dan G Pa' la discoteca Pa' todos los gaydos Pa' que se los oyen Ha Masa danzas SAC 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 SAC